Y se les vino a dar, ir al cine y después más allá, el viento en la cara, respirando en mar. Unas horas después, en su nave la pudo dejar, y supo que la iba a amar. En su hamaca espacial, ella no se animaba a cocción. Y la hipnotizaba, fue así, que supo que estaba bien, seguir buscando sin saber, buscando a quién, ni buscando a quién. Y él se despierta y se duerme otra vez, si ese es el sueño que no se quiere perder, se duerme otra vez. Su bollera vital, pareciera sobrenatural, todavía bocita, cada día más. ¿Y cómo fue que pasó? Y qué milagro acababa de ver, dentro de la magia, ella era más. Más en su corazón, él sabía que había un lugar, algo inexplorado, amor. Fue así, que supo que estaba bien, seguir buscando sin saber, buscando a quién, ni buscando a quién. Quien se despierta, se duerme otra vez, si ese es el sueño que no se quiere perder, se duerme otra vez. Y hoy que siempre es ayer, y hoy que existe un mañana también, bienaventurados. Y hoy que siempre es el sueño que no se quiere perder, se duerme otra vez, si ese es el sueño que no se quiere perder, se duerme otra vez. ¡Gracias!